Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? Luis Luis Estaba mirando si tenías suelto ¿No tendrás un billete? Por ejemplo, de 5 euros lleva bien ¿Sí? Vale, vale Te lo devuelvo enseguida Fíjate bien Vamos a doblarlo en la mitad Vamos a doblarlo en un sol otra vez más Vamos a doblarlo en un sol otra vez más Vamos a hacer un gran salón Y a veces en el marco Cuando yo te muevo Un billete Un billete No está mal, ¿no? No está mal Vamos a doblarlo en otro Vamos a doblarlo incluso Vamos a doblarlo en un sol otra vez más Esa es la misma pasión Y a veces en el marco Y cuando yo te muevo Gracias.